Recibimos a dos abogados con especialidades diferentes, la una señora Adelia Muñoz, que ha sido procuradora supranacional, creo que se ha presentizado en Relaciones Internacionales en Derecho, ¿no? Mi formación académica es en Internacional e Internacional de los Derechos Humanos. Muy bien, mientras que el señor Josef Campos es un constitucionalista, ambos profesores universitarios, usted creo que en la Universidad Norbert Wiener, y usted en la Católica. En San Martín ahora, actualmente. En San Martín actualmente. Y los hemos invitado porque queremos comprender en qué situación fiscal se ha del presidente Pedro Castillo, por una parte, y qué consecuencias pueden derivarse de la reunión que ha habido hoy entre el ministro del Interior y la fiscal de la Nación en torno al contencioso que había respecto del equipo policial encargado de hacer las investigaciones. Señor Campos, ¿qué sabe usted sobre este tema? Bueno, básicamente creo que lo que preocupa a todas las personas que participamos y nos interesamos, no solamente por los temas académicos, sino también por todo el devenir político, es precisamente estas interferencias que eventualmente pueden ser una interpretación posible de este comportamiento del Ejecutivo respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿en qué momento un argumento puede ser un pretexto o una acción específica de perturbación de la persecución del delito? En ese sentido, creo que la ratificación del Ministerio Público de Colchado en la dirección del equipo creo que es saludable. Frente a una situación que realmente no tenía sentido, o sea, los policías cambian, tienen una formación única, a diferencia de lo que ocurría cuando habían tres armas diferenciadas. La PIP, la Guardia Republicana y la Guardia Civil. Sí, claro, hoy tienen formación única, con especialidades, por cierto, pero que circunstancialmente esté en una dirección y no en otro, no es el argumento perfecto de descabezar, considerando la confianza que provocaba el señor Colchado en la dirección de este tema. Entonces, creo que lo importante, creo que es determinar que frente a las graves acusaciones contra el presidente de la República y su familia... Por injerencia en la investigación fiscal que le concierne a él. Entonces, su participación o que el Ejecutivo menos intervenga en la posibilidad de que se interprete que hay una obstrucción a la justicia es fundamental, ¿no? De acuerdo. Señora Muñoz, sobre este punto, ¿su opinión? Muchas opiniones. Vamos por partes. En primer lugar, yo saludo la actitud que viene mostrando la Fiscalía de la Nación. Eso me hace mirar 20 años atrás cuando tuvieron una posición muy fuerte y muy decidida en todo lo que fue la lucha contra el terrorismo y luego en la década de los 2000 también en la anulación de los procesos por terrorismo donde tuvieron un comportamiento espectacular, ¿no? Así que eso a mí me da mucha confianza. Bueno, ¿qué cosa es lo que uno ve? Uno, yo tengo la suerte de no estar litigando ni nada de esas cosas. Yo veo un presidente que tiene la presunción de inocencia, que es con la que debería de actuar, pero todo lo que lo veo realizar no se condice con esa presunción de inocencia. Es la gente de su entorno más cercano, sus íntimos, los que él ha llevado a trabajar con él, su familia, los ministros sin experiencia que él trajo, todos los que están siendo investigados. Con lo cual, como dice el profesor Campos, uno comienza a levantar las cejas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá? Y luego ves una presencia jurídica muy fuerte para armar toda una estrategia de defensa. Una estrategia de defensa que, como bien conoce el profesor Campos, hoy se llama litigio estratégico, ¿no? Un litigio estratégico es cuando uno comienza a manejar para poner ideas en el medio. Yo los veo muy preocupados en trabajar su narrativa jurídica, ¿no? Esta devulneración en todo momento de derechos fundamentales, este ataque a la Fiscalía de la Nación, este criticar, este constante. O sea, hay una necesidad de poner una narrativa que no necesariamente, desde mi punto de vista, se condice con lo que todos los días observamos. En segundo lugar, uno ve a los ministros defendiendo al presidente. Y yo no sé en qué parte de sus leyes orgánicas tienen esa competencia, porque los ministros son ejecutores, tienen una serie de actividades. Y yo los veo muy dedicados a una defensa personal. Para eso, el presidente tiene sus abogados, que además se les paga con recursos públicos. Sí, sí, sí. Señor Campos, usted se refirió sin duda a lo que se nos había dicho cuando fue retirado de manera súbita e inexplicada el ministro del Interior González. Se dijo que el equipo no se tocaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 10 días, con un cinismo total, pues el ministro Huerta, que había negado tener esa intención de hacerlo, se propuso retirar a Harry Colchado e introducir nuevos jefes ahí. Estamos ante contradicciones flagrantes que muestran que hay una voluntad de injerencia del Ejecutivo en la marcha de las investigaciones fiscales. Y eso propone un debate interesante que lo he escuchado en los medios, que ciertamente resulta seductor. ¿Hasta qué punto la posibilidad de establecer una medida restrictiva al Ejecutivo, el presidente en particular, a propósito de lo que ya se va evidenciando como que le molesta la situación? Yo recuerdo que hace unos meses, cuando recién salió en los audios, ¿te acuerdas que yo le advertí el cuidado que tenía que tener Bruno Pacheco por su seguridad personal? Y creo que, evidentemente, todas las acciones que se están evidenciando van en el mismo camino, de que hay una preocupación en el Ejecutivo por lo que pueda pasar. Y en ese escenario sí se activaría lo que algunos profesores están diciendo, no obstante de suspender, pero yo sí creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque la regla es que no debería proceder una suspensión, pero evidentemente hay situaciones donde los hechos podrían derrotar al derecho. ¿Cuáles situaciones? Imaginemos, por ejemplo, nosotros tenemos una situación cuando, a ver, dice, no podemos procesar al presidente más que por estas cuatro situaciones. Pero imaginemos que... Acusarlo. Acusado. Ininvestigable. Perdón, acusado. Entonces, pero pongamos una situación de flagrancia, y con un ejemplo a propósito de los tiempos, de una violación. Sí, claro. Y una flagrancia. La norma se volvería absurda. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué escenario nosotros podríamos eventualmente pensar de qué manera tenemos un Ejecutivo obstructor de la justicia, infractor de la Constitución en ese sentido, pero a su vez perturbador constante y con poder de hacerlo? Porque lo que hemos visto es que sí puede hacerlo. Entonces, tendría que ocurrir una situación completamente corroborada y completamente grave para poder activar ese tema. Porque lo que yo sí creo que hay un riesgo en esa solución, que es que estaríamos ya en la franca judicialización de la política, que también sería peligrosa. Entonces, ¿cuál es la solución? El juicio político. Porque usted dice que hemos llegado al juicio político. Yo sí creo en el juicio político desde hace mucho tiempo, porque existen varias situaciones, Zarratea, Daniel Soria, y una serie de situaciones, como el tema de la declaración de los estados de emergencia, situaciones que concurrentemente podrían realmente hace rato, en dos meses y medio, poner en el debate la situación y la permanencia del presidente de la República. Pero claro, pareciera que no existe la voluntad política, también el legislativo, de avanzar hacia eso. Porque ya no se trata solamente de un tema de votos para una vacancia que podría ser un poco más polémica. Yo soy todavía de los que se resisten a la vacancia. Tiene reservas todavía. Cada vez hay menos que tiene reservas, como el señor Magda, que estuvo sentado a la vacancia, que usted dice que él era opuesto conceptualmente a la vacancia, pensó que se usó mal en el caso de Vizcarra, mal en el caso de Vizcarra, etc. Y ahora ha ido resignándose. Esa es la única solución. Señora Muñoz, denos, por favor, claridad sobre las dificultades que han aparecido respecto a la Constitución. ¿Qué se puede y no y qué no se puede? Me encanta el tema. Me encanta, me encanta, me encanta. En primer lugar, el tema de la lucha contra la corrupción está regulada en una serie de tratados que la fiscal los ha puesto cuando crea su equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder. Hemos firmado como país libremente. Y eso forma parte de nuestra ley interna. ¿Con qué rango? Esos tratados, esas convenciones... Los tratados se incorporan a la legislación. A la legislación. Tienen mínimamente el rango de ley. Al bloque constitucional o a nuestra legislación. Lo que dice la legislación es cuando usted interpreta un tratado en derechos humanos, tiene que tener en consideración ciertos principios. ¿No es cierto? O sea, lo que nosotros le llamamos los estándares. O sea, es una ley que usted tiene que interpretarla de acuerdo a los principios. Por ejemplo, punto uno. Punto dos. En el Perú hemos tenido interpretaciones internas y en supervisión internacional por las cuales se ha dejado sin efecto ciertos mecanismos constitucionales. Sin duda. El primero, el indulto. Cuando se anula el indulto... Del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que esa figura está excediendo las facultades y que no es posible. Se callaron la boca y acataron. Se callaron la boca y acataron todo el mundo. Luego, en supervisión, hemos tenido también la declaración, en el caso también del nuevo indulto de Fujimori, de que tenía que haber un control jurisdiccional a una decisión de carácter presidencial. Luego, hemos tenido, nos guste o no, la sentencia del TC por la cual se declaraba válido el cierre del Congreso, habilitando la interpretación constitucional de una denegatoria de confianza. ¿No es cierto? O sea, de que nosotros hemos tenido criterios muy modernos. Tercero, en el sistema internacional se habla de la teoría evolutiva de los tratados. Un tratado puede decir A, B, C, D, pero ese tratado tiene que interpretarse conforme a los preceptos y a las normas que nosotros hoy en día estamos utilizando. Corrupción se asimila a vulneración de derechos humanos, porque genera discriminación, impide el acceso. Entonces, que tú plantees que tienes un modelo constitucional que vuelve al presidente intocable, que le confieres una inmunidad de cinco años, en este caso cuatro, y que él puede hacer lo que quiera, y que sus abogados nos van a decir, no lo pueden juzgar sino por estas cláusulas tasadas, eso va contra la definición de sociedad democrática, eso va contra el principio de la verdad. La Fiscalía sostiene que debe prevalecer una interpretación de la Constitución que incorpore los tratados y convenciones internacionales que hemos firmado. Yo pienso que la Fiscalía, conforme lo hizo en el caso, cuando pedía de que no se aplique el principio de legalidad para utilizar el Tratado de Roma para hechos ocurridos antes de su ratificación por el Perú, situación que fue aceptada por el Tribunal Constitucional, para mí la Fiscalía en este caso tiene todos los argumentos puestos para decir que permitir el uso abusivo de la inmunidad presidencial sencillamente es volvernos una sociedad que permite que se utilice el poder para delinquir. Para mí la Fiscalía es la que tiene esa herramienta, todo el mundo en los últimos años ha evolucionado. En corrupción las barreras se han ido cayendo, los presidentes pueden ser juzgados. Espera que la Fiscalía tome decisiones y que el Congreso se vea obligado a tener que interpretarlas y aplicarlas. El Congreso tiene la llave política, la Fiscalía tiene la llave para investigar y para poder actuar. Señor Campos, en su caso usted mantiene reserva frente a la vacancia como concepto y más bien postula que el presidente podría ser removido vía juicio político. Explíquenos en qué consiste esta figura constitucional y en qué artículo está contenida. Y en consonancia con lo que ha dicho la doctora Delia, va precisamente lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué restricciones tiene formalmente la Fiscalía para iniciar alguna fórmula como la suspensión? Que según la ley peruana no se puede hacer contra funcionarios de elección popular. Pero la Convención Interamericana no distingue al funcionario que se puede investigar por corrupción, por la elección popular o no, por ejemplo. Entonces, no es por jerarquía, sino por compromiso internacional que el Perú está obligado a ser hermenéutica conforme a la Convención Interamericana y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Entonces, la interpretación que sostengo de que debe exceder esos supuestos limitantes del 117 es porque interpretar lo contrario sería entender que la Constitución ha decidido lo siguiente, que existe un funcionario, presidente, que puede hacer lo que quiera durante el mandato. Y eso no es posible. O sea, incluso ir y violarla a la Constitución. Eso no es posible sostenerlo. Entonces, lo importante es establecer el camino del juicio político que es una vertiente de la acusación constitucional. El antejuicio que es para los delitos, que yo ciertamente a veces he recomendado que se olviden un poco de los delitos. Porque al final de cuentas los delitos siempre van a tener una interrupción. En cambio, el procesamiento político a través del juicio político lo puede llevar por infracciones a la Constitución. Y llevar a esa infracción... ¿Alguna de las cuatro del 117? No, no. El juicio político, por ejemplo, ocurre cuando el presidente de la República despacha por fuera del despacho presidencial. ¿Cuál es el procedimiento que se abre entonces? Ahí se abre exactamente como... La acusación constitucional tiene dos vertientes. Uno que es juicio político para lo que no son delitos y el antejuicio político para los delitos. El antejuicio comienza también en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Va a la comisión permanente y ahí es donde cambia. Porque ahí va al pleno sin ya participar la comisión permanente. Los 30 miembros. Y se vota con dos tercios, igual que como fuera la vacancia. ¿Pero por qué? Porque a diferencia de la acusación del antejuicio político, acá sí puedes suspenderlo, puedes inhabilitarlo y puedes destituirlo. Suspenderlo, inhabilitarlo o destituirlo. Entonces, esas posibilidades... En base a infracciones constitucionales. Claro, porque insisto, decir que no se le puede someter a un juicio político al presidente de la República es interpretar que el presidente de la República puede violar y hacer lo que quiera con la Constitución durante los cinco años. Eso no es posible. Señora Muñoz, hay otra vía que se está explorando que tiene que ver con la denuncia por traición a la patria que ha sido presentada el día de ayer justamente ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por seis personas que han redactado un documento y asumida por algunos congresistas como es necesario. Entre ellos el doctor Tudela, que ha desarrollado su argumentación en base a algunos precedentes internacionales. Usted, que se ha especializado en relaciones internacionales. ¿Cuál es su opinión sobre esta denuncia? ¿Qué viabilidad tiene? Sí, permítame, le voy a contestar la pregunta, permítame complementar lo que ha señalado el colega Campos. Él señala que la Constitución y los tratados, nosotros tenemos el deber de adecuación contenido en la Convención Americana. Cuando hay colisión entre tratado y la norma interna, se tiene que cambiar la norma interna. Es lo que se llama el deber de adecuación. Y luego tú no puedes impedir el funcionamiento del Sistema Internacional de los Derechos Humanos invocando tu ley interna. O sea, no puedes invocarla como un beneficio. Entonces, eso complementa lo que el colega estaba señalando también. ¿Adhiere entonces a su tesis de la viabilidad de un juicio político? Porque lo que yo le digo de que comenzar la investigación e ir al juicio político, acusación constitucional, no se contradicen. Son líneas paralelas, quizás para que el Congreso tome la decisión. Respecto del universo internacional, en el universo internacional hay reglas completamente diferentes. Cuando uno es agente del Estado, representante del Estado, su palabra tiene un valor inamovible. Lo que usted dice se considera cierto, se considera una oferta, se considera una promesa. Usted no puede decir en una mesa de negociación internacional, yo te entrego a Delia este papel y le digo, ah, no, 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 es que yo no tenía la autorización, fue una broma, fue un chiste. No, lo que uno habla en el mundo internacional, cuando uno es titular del Estado, puede ser un agente, en este caso el presidente, tiene un peso determinado y una validez. Incluso si usted ofrece o promete algo y luego se quiere desdecir, se le aplica lo que se llama la teoría del estopel, es decir, de que usted no puede retirar su palabra. Entonces, en el mundo internacional, las reglas son completamente diferentes y estamos en una situación bastante delicada. El problema va a estar en que han estado discutiendo ayer si el código penal utilizado respecto de traición a la patria funciona o no funciona. Me parece que ayer el debate se ha llevado mucho más hacia el tema interno y no a lo que significa una promesa de un presidente de la República. La promesa no afecta, voluntad anunciada de una consulta vía referendo, ¿no? Sí. La promesa sería mucho decir, sí. Bueno, una afirmación, ¿no? Como le digo, lo primero que uno aprende cuando litiga en el mundo internacional es que uno tiene que tener un absoluto control de todas las palabras que uno dice porque todo tiene un contenido, ¿no? Yo soy de los que creen que en todo caso... A ver, primero tengo un gran respeto por todos los abogados que han llevado esta causa, ¿no? Lo que yo creo que ahí... No son solo abogados, ¿no? Bueno. Son seis personas que yo tengo el gran respeto porque creo que han enfocado de una manera posible. Lo que yo creo es que hay más infracciones a la Constitución por parte del presidente de la República que podrían ser llevadas... Pero esto asegura explícitamente la traición a la patria en el siglo XVII. Lo que yo creo es que la defensa del presidente podría... Disculpen por esta dificultad técnica que nos ha llevado a interrumpir al doctor Josef Campos que estaban explicando en su punto de vista. Por favor. Bueno, yo creo que es una posibilidad que va a tener siempre... Es bien debatible la imputación. Más allá de lo que he escuchado, el rigor con el que se ha explicitado la situación. Pero yo creo que existen mejores situaciones para llevar adelante a un juicio político al presidente de la República. Ya hay cosas confirmadas. Lo de Zarratea sería más que... Haber despachado ahí. Haber despachado contra lo que Contraloría ya le había dicho. Sacar a Soria de la Procuraduría. Declarar un estado de emergencia para encerrar a los limeños y chalacos de manera innecesaria. Y uno va, y uno va, y uno va. Entonces, hay cosas menos discutibles. Entonces, yo sí creo que eventualmente vamos a entrar a un debate que ojalá tenga sentido, pero que si esto se alimenta de otras situaciones más objetivas que han ocurrido en el Perú y que el señor alimenta a diario, creo que sería más que suficiente. Señora Adela Muñoz, palabras finales, por favor. Sí, yo considero igual que el doctor Campos que tenemos una serie de hechos que les permiten a los congresistas utilizar las diferentes cartas que el menú le trae. Por ejemplo, lo del decreto supremo por el cual enviaron a 10.400.000 personas de su casa el 5 de abril. He leído el informe del Ministerio del Interior y el reporte de inteligencia y no tiene sustento. Y tú no puedes restringir libertad, tránsito y suspender garantías sin fundamento. Allí hay una vulneración gravísima y hay otras más, como el tema de Zarratea, que está expresamente prohibido. Porque además hay una ley que dice que la sede del Poder Ejecutivo es Palacio de Gobierno. Sin duda. Muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Es un tema complejo, pero han contribuido, me parece, a clarificar un poco el camino que los congresistas tienen delante y las responsabilidades de la Fiscalía, como ha sido subrayado. Muchísimas gracias y muy buenas noches.